Evangelio de hoy, viernes 25 de febrero del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no los separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en Cristo, ahora realizaremos nuestra reflexión apoyándonos de cuatro puntos principales que se desarrollarán a continuación. En este primer punto, reflexionemos en la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Este cuestionamiento lo hicieron para ponerlo a prueba, porque era una realidad que vivían muchos de ellos, y de esta forma, según fuera su respuesta, podían colocarlo en contra de aquellas personas. Le preguntan si era lícito, pero el Señor no les contestó directamente que no lo era, sino que les dio la ley por respuesta, a fin de que ellos mismos pudieran confrontarse. Esta misma pregunta le hacen a la iglesia actualmente, esperando que la respuesta sea otra diferente a la que dio Jesús en esa ocasión. Sin embargo, los preceptos de nuestro Señor son eternos, y no podemos aceptar el divorcio como un acto lícito. También es necesario entender que estamos hablando del divorcio como la disolución de un matrimonio válidamente constituido, refiriéndonos a la unión de un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio. De esta forma debemos entender que este pacto sagrado que realizan los esposos tiene una eficacia sacramental, por ello, la potestad originaria de solicitud viene de Dios y es inalterable. En este segundo punto, reflexionemos en la respuesta de los fariseos. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les invita a recordar lo escrito en la ley que promulgó Moisés, y ellos rápidamente afirman que se permite renunciar a la esposa mediante un acta, justificando así la posibilidad de hacerlo sin incurrir en ningún mal. Moisés, quien estaba a cargo de la difícil tarea de guiar a su pueblo, tuvo que intervenir ante muchos de los abusos que llegaban a cometer los hombres de aquella época, estamos hablando de hace más de 3.000 años atrás. El catecismo de la iglesia nos dice al respecto que Dios en su misericordia no abandonó al hombre pecador, sino que poco a poco lo fue preparando para su redención, la cual se daría en la persona de Jesucristo. Por ello debemos entender que la conciencia moral, relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio, se va desarrollando en la ley antigua. Por esto notaremos que la poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. Ahora bien, la ley dada por Moisés, se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre. Aunque esta ley misma tuvo que lidiar con la dureza del corazón de la persona humana, razón por la cual permitió el repudio de la mujer. Sin embargo, ya desde los profetas, y en especial en los libros de Ruth y Tobías, se dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. La tradición ha visto siempre, en el cantar de los cantares, una expresión única del amor humano, en cuanto a este reflejo del amor de Dios. En este tercer punto, reflexionemos en estas palabras. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Jesús, para dar respuesta definitiva, va al origen mismo de la creación, explicando el querer divino. Así podemos entender que si el Señor hubiese querido el repudio, hubiese creado muchas mujeres en vez de una. Dios no solamente unió la mujer al hombre, sino que dispuso que éste abandonase por ella a sus padres, como también lo escuchamos en el evangelio de hoy. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. La iglesia nos enseña, que habiendo creado Dios hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos, se convierte en imagen del inmenso amor con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno y bendecido por Dios, quien lo ha destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. La invitación para nosotros es a dar testimonio de esta verdad. Hoy, cuando el matrimonio como sacramento es atacado ferozmente por el maligno, pues si se destruye el matrimonio, también se hiere a la familia, Pidámosle hoy al Señor por todos los matrimonios del mundo, para que Él los conserve unidos, fieles y felices. En este cuarto punto, reflexionemos en la siguiente frase. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. La ley prohibía el adulterio público, pero nuestro Salvador prohíbe también el que se da en secreto, y aquel que se permite de forma legislativa. Hoy nuestro Señor nos deja ver la grandeza de la fidelidad del amor conyugal, el cual exige a los cónyuges una fidelidad inviolable. Los esposos se entregan mutuamente y se da una íntima unión que exige una donación mutua para bien suyo y de sus hijos, si Dios les da la gracia de tenerlos o adoptarlos. Esta lealtad y exclusividad tiene un sentido teológico hermoso, pues el significado más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su iglesia. Por el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. Por el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo. También sabemos que muchas personas casadas fracasaron en su matrimonio, y ahora viven con otra pareja. La invitación que nos hace la iglesia a nosotros es que debemos exhortarlos a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar sus hijos en la fe católica, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia, para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Acepto que los decretos del Señor son eternos? ¿Admiro y me alegro por la grandeza y dignidad del sacramento del matrimonio? ¿Oro constantemente por las familias y los matrimonios del mundo entero? Oremos. Santísimo Jesús, te damos gracias por elevar la unión del hombre y la mujer a la dignidad de sacramento, donde tú les das la gracia de permanecer unidos en el amor. Te suplicamos que sostengas a todos los matrimonios que pasan por fuertes crisis. Ayúdalos a vencer toda tentación del mal, para que den testimonio de tu amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.